¡Tachán! Vamos a hacer Arnadí. Para hacer Arnadí es una versión que vamos a hacer para untar ahora en otoño, como si fuera una crema de untar para dulce. También podemos hacer bolitas. La receta serían 500 gramos de calabaza asada, 250 gramos de almendra molida, 125 gramos de panela o azúcar de caña, luego pondremos un limón rallado, la ralladora de limón, y una cuchara de canela en polvo. Entonces, lo primero para me pongo por aquí. Lo primero que vamos a hacer es tostar la almendra. Conseguimos varias cosas tostando la almendra. Al tostar la almendra, la hacemos más digestiva. La almendra, todos los cereales, frutos secos, cuando están en grano, en semilla, a veces son difíciles de digerir o tienen ciertas sustancias que hay que, con agua o hidratándolos o poniéndolos a tostar, conseguimos que sean mucho más digestivos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con tostar la almendra? Potenciar el sabor y que sean más digestivos, conservando todas sus propiedades. Del mismo modo que cuando activamos las semillas o vamos a tomar a veces los cereales o las semillas, las hidratamos con agua para activarlas, para despertar la semilla y que empiece a metabolizar lo que es hidratos de carbono, empiezan a metabolizarse y se empiezan a cambiar por vitaminas, vitaminas, minerales, empieza a cambiar y acaba volviéndose todo mucho más digestivo. Aquí vamos tostando sin dejar de mover. Vamos tostando y luego echamos la calabaza, el azúcar, echamos ya todo el resto de ingredientes. Podemos cambiar la calabaza asada por manzana asada o podemos ponerle moniato hervido o moniato asado. También podríamos ponerle plátano. Es algo que viene muy bien para otoño, como postre, muy energético. La leyenda del Arnadí tiene varias traducciones. Una de ellas es dulce en árabe y viene un poco de la herencia que en España hubo de los árabes. Conservaron también los judíos y luego los cristianos, sobre todo en la región de Valencia. También hay que pensar que las curcubitáceas, esto en origen se hace con calabaza o con moniato y ambas dos vienen de Sudamérica. Y si hacemos un poco caso de la historia, hasta 1492 no se llegó allí y se empezó a traer cosas de allí. Y esto, si hacemos caso un poco a la historia como nos la cuentan, ya lo hacían los árabes que vivían en la península ibérica y lo hacían también los judíos. Entonces, ¿con qué lo hacían? Si la patata, el moniato y la calabaza vino más tarde, pues bueno, también se han encontrado maíz, por ejemplo, que el maíz se presupone que solamente existía en Latinoamérica, en las pirámides de Egipto, en pirámides de 3.000 años, y estaba ya ahí ese maíz, en las tumbas. Por lo tanto, ya había contacto con América. Del mismo modo que caña de azúcar, también se presupone que viene la caña de azúcar, o de Asia o de Centroamérica, cuando suele venir más de Asia. Sin embargo, en la zona del río Guadalfeo, de Granada, de la costa de Granada, hay vestigios de caña de azúcar de hace miles de años. Entonces, dejemos la historia para otro momento. Ya la tenemos esto tostado. Ahora vamos a poner la calabaza asada. Si fuera calabaza hervida, la pondremos del día anterior en un saco de algodón, colgada, para que escurra todo el agua y quede solamente lo que es la pulpa, porque si no tenemos que estar mucho tiempo cociendo. Vamos a poner también ya lo que es el azúcar moreno, en este caso es panela, que tiene más fibra. Ponemos también el limón y ponemos ya la canela. Y vamos a ir moviendo, mezclando y compitando todo hasta tener una pasta con la que podemos hacer bolitas, podemos untarla, podemos hacer... Tradicionalmente en Valencia se hace esta proporción, pero se le metería en yemas de huevo. Y se cuece así, un poco se mezcla, se pone en una cazuela de barro, se decora pinchando piñones y piñones y almendras, se decora, haciendo como una montañita, se mete al horno a gratinar. Cuando ya los frutos secos están las almendras o las nueces o los piñones están dorados, entonces ya se saca y se come. Se suele hacer en Semana Santa, se hace ahora también en otoño, en Navidad. Acordad que podemos cambiarlo por la calabaza asada, por manzana asada, por moniato asado al horno, incluso por patata podríamos cambiarlo también. Con esto podemos hacer también unas... Si no le ponemos yema de huevo, aquí no le he puesto yema de huevo, a pesar de que tenemos huevos muy buenos de las gallinas de casa, porque de esta forma aguanta mucho tiempo y no hace falta, si queréis, no hace falta guardarla en la nevera. Siempre se conserva mejor en la nevera, porque no lleva mucha cantidad de azúcar. En origen, si la queremos conservar sin fuera de la nevera, debería llevar la mitad del peso, la mitad del peso en azúcar. De la misma cantidad de calabaza, si hemos puesto medio kilo de calabaza, podría llevar de medio kilo a 250 gramos de azúcar. De esa forma, el azúcar hace conservante y evita que crie cualquier bacteria. Vamos haciendo, a la vez que se va cocinando, va cogiendo también el azúcar, lo que es la panela, va mezclándose y va fundiéndose. La calabaza se va reblendeciendo y va quedando esta pastita, que es muy buena, un sabor muy agradable. Se podría hacer como si fueran las bolas tibetanas que se hacen en los Himalayas. Los serpas hacen unas bolas con cereal tostado, con plátano asado, con miel, con sésamo... Hacen como un superalimento y hacen unas bolitas, que se llaman champa, que viene muy bien buscar, investigar. Bolas tibetanas de supervivencia o champa. Yo lo pude probar allí en los Himalayas. Le llevaban los serpas y te daban una bolita. Yo le encontré un poco sabor, un poco rancio, porque le ponían mantequilla de Jack y les gusta que tenga el sabor ese como rancio. Las bolas estas llevaban lenteja tostada y luego molida en harina, garbanzos. Llevaban varios cereales. Se aglutinaba con miel. Se le ponía también algo de jengibre para aportar vitamina C. Es como un superalimento energético, que con una bolita del tamaño de un huevo, de un huevo pequeño. Con una bolita puedes vivir todo un día entero sin tener ninguna carencia. Obviamente las vitaminas, sobre todo la vitamina C, es muy necesaria. Y en este caso se complementaba con bayas de goji mezcladas en la... Se lleva una bolita con bayas de goji, aunque se podría poner en las bolas, en el champa. Y el jengibre. El jengibre y las bayas de goji tienen muchísima vitamina C. Esto casi casi lo tenemos. Y... Con esto lo dejaremos, lo meteremos en un bote. Y así unta como si fuera una crema de untar, una nocilla, un... Otro día os haré una crema de untar de aguacate. También. Y una crema de untar de chocolate, de cacao puro, con aguacate también. Muy buena. Así que así conocéis el Arnadí valenciano. Que es muy buena ahora para otoño, para coger energía. Y esto ya lo apago, ahora lo refinaré un poquito. Le daré fuerte para dejarlo más fino. Se quedará mucho más blandito, más cremoso. Lo voy a poner en un bote y a la nevera. Pondré la fecha y a la nevera. Y ya es simplemente eso. Para cualquier desayuno, como una mermelada. Pero mucha energía, con muy buen sabor, muy agradable y muy sano. Así que ya tenéis otra receta. Este tipo de Arnadí es una versión. Acordaros que el original puede llevar huevo, huevos enteros o yemas. Que se cuece también como hemos hecho aquí. Se hace con azúcar blanco en vez de con panela. Y se pone en una cazuela de barro. Se decora con frutos secos. Sobre todo almendras, nueces y piñones. Se le hace de una forma bonita. Se le mete al horno. Se mete al horno cuando está gratinado. Ya está para comer. Es una bomba. Una cucharada de esto te quedas súper saciado. Es muy energético. Es pura vida. Nos vemos.